México es la tierra de la lucha libre, y durante los 90 años de existencia de la lucha dentro del país, diversas promotoras y empresas han surgido como alternativas al Consejo Mundial de Lucha Libre, entre estas estuvieron la UWA, Promo Azteca e incluso la propia AAA, empresa que logró consolidarse, pero desde su nacimiento y la desaparición de la UWA del Toro de Cuatro Caminos, ninguna otra empresa ha logrado establecerse como la tercera grande de México. El día de hoy hablaremos de una compañía que estuvo muy cerca de consolidarse dentro del país, pero terminó fracasando en el intento. Bienvenidos a Lucha Mexa, y el día de hoy hablaremos del ascenso y caída de Liga Elite. Liga Elite Liga Elite emergió en el escenario de la lucha libre mexicana con una visión clara, ofrecer algo diferente y fresco, rompiendo con las convenciones tradicionales. Esta promotora se centró en la calidad de los combates y la habilidad técnica de sus luchadores, así como presentar carteles atractivos e innovadores para su época. El 19 de julio del 2014 hizo su debut en el Distrito Federal con una lucha que contaba a Ella Park contra Dr. Wagner Jr. Tiempo después, en octubre del mismo año, anunciarían que formaron una relación de trabajo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y empezarían a presentar sus funciones en arenas de dicha empresa. En febrero del 2015 presentarían su primer evento en la Arena México, en una función que tuvo como estelar a Volador Jr. y Ella Park contra la Sombra y Dr. Wagner Jr. Esta primera función presentó un concepto innovador, pues elementos del Consejo alternaban contra luchadores independientes. Durante todo el 2015, Liga Elite presentó eventos en los recintos del Consejo con carteles atractivos para ese momento. Debido al gran éxito que Liga Elite tuvo, firmaron un contrato televisivo junto a TV Azteca, y en marzo del 2016 presentaron su primer función televisada, evento que fue estelarizado por la superestrella Bobby Lashley contra uno de los prospectos más importantes del Consejo, el Toro Blanco Rush. Liga Elite presentó un torneo en los que luchadores del Consejo e independientes alternarían y sumarían puntos para llegar a la gran final. Mientras estos duelos se daban, se presentaron los campeonatos de la empresa. El de peso completo tuvo como primer monarca a Michael Elgin, y el de peso medio tuvo a Caristico como su primer campeón. Los carteles eran muy atractivos y Liga Elite dio en el clavo tras llevar a diferentes luchadores extranjeros a su empresa. Entre ellos estaba Sabu, Leo Rush, PJ Black, Michael Elgin, entre otros. En julio del 2016 se daría el encuentro que formalizó la rivalidad de Rush y L. Park en una lucha super libre, algo inusual que rara vez sucedía en la Arena México. A pesar de los resultados tan fructíferos que Liga Elite tuvo durante esa época, la alianza con el Consejo terminó y ya no habrían más eventos dentro de sus recintos. Esto sucedió debido a que los directivos de la empresa, al ver el gran éxito que tenía Liga Elite, quisieron intentar tener un acuerdo televisivo con TV Azteca, acuerdo que nunca sucedió. Además, hubieron muchos problemas contractuales con luchadores que participaban en esos eventos, cosa que hizo que el Consejo bloqueara a sus luchadores de trabajar con Liga Elite y fueran más restrictivos con sus luchadores para trabajar fuera de la Arena México o arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Después de terminar su alianza, Liga Elite siguió realizando eventos en distintos recintos como la Arena Nesa, Arena Naucalpan y la Arena López Mateos. Finalmente, en noviembre del 2016, tuvo su último evento televisado, teniendo a Carístico como ganador del Torneo Elite. Seguirían haciendo eventos, pero con menos constancia, y por última ocasión se presentaría una función en la Arena México. Desafortunadamente, por diversos problemas internos, como no pagar debidamente a los luchadores, la falta de eventos que realizaron y un regreso falso a la televisión, dieron mala imagen a la promotora. En 2018 tendrían una breve alianza con AAA que duró poco tiempo, hasta que finalmente dejarían de promover eventos. Liga Elite fue una promotora que ofreció una propuesta fresca e interesante en el mundo de la lucha libre. Su enfoque en la calidad de los combates, su producción de eventos de alta calidad y los carteles tan atractivos que presentaban, la convirtieron en una presencia destacada en la industria. Sin embargo, los desafíos financieros y la competencia implacable finalmente llevaron a su caída. Gracias a Liga Elite, varios luchadores lograron ser impulsados por la gran exposición que la televisión les daba. Entre ellos se destacan Bandido, Fresero Jr. o Emperador Azteca. Aunque Liga Elite ya no esté presente, su legado perdura en la memoria de los fanáticos y en la historia de la lucha libre mexicana, como un proyecto innovador que nos dio grandes encuentros que marcaron a este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!